El gremio de taxistas de Chiclayo sostuvo una reunión con el gerente de desarrollo vial y transporte de la municipalidad provincial para poder llegar a algunos acuerdos. El principal fue la agilización de la amnistía que se les dará a los hombres del volante en cuanto a las papeletas que le adeduan a la comuna, cuyo mundo total ascendería hasta 6 millones de soles. Con respecto a la amnistía, que ya les acabo de informar de que posiblemente el día martes o miércoles se agende, de la siguiente semana desde luego, en donde se va a dar viabilidad para poder nosotros darles beneficios en cuestión al pago de las papeletas que les han impuesto a través de la Policía Nacional del Perú. Volvemos a recalcar, no hemos pedido anulación, no hemos pedido condonación, sino simplemente una rebaja en los porcentajes, en los montos de cada papeleta. Eso es lo que se refiere a la amnistía. Las que son por conducir sin licencia de, la redundancia sin licencia de conducir o por estado etílico, esas papeletas no van a tener ningún tipo de beneficio. Además pidieron la renovación de los 22 paraderos formales que ocupan desde hace más de 10 años. Estamos viendo también el tema de los paraderos, que también hemos llevado a un acuerdo, a un consenso, estamos facilitando el tema del pago del derecho que corresponde para la autorización provisional, que se otorga y que está de alguna manera regulado en el TUP que nosotros tenemos actualmente. Y mañana estaremos saliendo con los representantes de los taxistas para hacer un recorrido y ver cuáles los paraderos van a ser adecuados, perdón, la verificación en lugar y van a ser pasibles de ser renovados nuevamente. El otro grave problema que afronta ese gremio es la informalidad en este oficio. ¿De cuántos informales estamos hablando? Bueno, nosotros calculamos que debe haber por lo menos unos 12.000 o 13.000 informales, o sea, aproximadamente 12.000. ¿Y ustedes formales cuánto? 12.000, 12.000 formales. ¿Y los informales? Prácticamente es la misma cantidad, 12 a 13.000 informales. ¿Entre 12.000 y 13.000 taxistas serían informales? No, 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 yo creo que estamos hablando de una suma exagerada, ¿no? Nosotros hemos dado, a ver, yo puedo sacar las conclusiones en los dos últimos empadronamientos. ¿Cuántos han empadronado? 1.000, creo que 1.000 y 500 la última, creo, ¿no? Entonces no podemos hablar de informalidad de 7.000, 15.000, ¿no? En todo caso, yo creo que habrá una informalidad que no supera, considero yo, de mi punto de vista, los más de 1.500 o 2.000 taxistas.